Hola, mi nombre es José Ramón y estas son mis dos perras español-bretón. Luna, que es la madre, y Yuka, que es la hija. Luna tiene seis años y Yuka va a hacer dos ahora. Les encanta estar sueltas por el jardín y hoy os voy a hablar de mi pasión. Mi pasión son los peces tropicales. Aquí ahora mismo podéis ver un estanque, donde la mayoría de los peces que hay son cois, japoneses, todos ellos. Y bueno, está un poquitín recreado el ambiente que los japoneses dedican a los estanques. Rodeado siempre de hacer palmatums y nenúfares. Tiene 9.000 litros de capacidad y unos 80 centímetros de profundidad. Es casi lo más importante. Aunque vivimos en una zona privilegiada que es Asturias, por el tema de las heladas, que no son muy fuertes, normalmente hay que darle más de 60 centímetros de profundidad, porque en otras zonas del interior de España las heladas son muy grandes. Entonces podría llegar a congelarse todo el agua matando los peces. La mayoría de ellos son cois, los más grandes, y los pequeños cometas. Difieren mucho, aunque proceden todos ellos de la carpa, el cometa llega a tener un tamaño de unos 15 centímetros como mucho, y el coi puede llegar a medir más de un metro de longitud. El cometa vive unos 5, 6, 7 años a lo sumo, y los cois pueden llegar a vivir la friolera de 75, 100 años. Los japoneses llevan siglos trabajando con estos peces, seleccionándolos genéticamente, y bueno, se han conseguido muchas variedades. Vamos a darles un poquitín de comer, para que se muestren más activos y los podáis apreciar un poco mejor. Bueno, pues hemos visto los peces que tengo en el exterior, en el jardín, y ahora vamos a pasar a casa para comenzar viendo el acuario amazónico. Este acuario tiene 1.400 litros de capacidad, y todos los peces provienen de la cuenca amazónica y del río Negro. Está decorado básicamente como es su biotopo natural, a base de troncos, raíces y alguna planta. La mayoría de estos peces son todos salvajes, traídos por mí en expediciones que suelo hacer 2-3 al año a la zona de la Amazonía. Concretamente estos son discos y de un río que se llama Ñamundá, un afluente del Amazonas. Estos peces de fondo son de la familia de las coridoras, viven en todo Sudamérica. Vienen muy bien para los acuarios también porque no comen la basura, lo que se suele decir en los comercios normalmente, que los llaman peces basureros, pero sí comen la comida que está en el fondo y que queda entre las raíces y otros peces grandes no pueden acceder a ellas. Los altums son parecidos a los escalares, que normalmente se ven en las tiendas de acuariofilia, pero estos provienen del río Negro y del Orinoco. Son muy delicados, sobre todo por el pH, no puede pasar el pH de 5. Como característica, tanto en los discos como en los escalares, que cuando se forman una pareja son monógamos y la forman de por vida. Llegan incluso a veces a darse el caso de que muere uno de los componentes de la pareja y el otro puede llegar a morir de pena, de tristeza. Esta comida es una papilla, se hace casera y lleva mucha proteína e hidrato de carbono. Bueno, abrimos por aquí. Podéis observar que hay un foco halógeno de 400 vatios, pero le tengo una maña de sombreo para filtrar bastante la luz, porque ellos en su medio natural son aguas negras, agua de color ámbar, por todos los taninos que hay en la selva y van hacia los ríos. Ellos viven normalmente en tres raíces, donde penetran muy poco los rayos del sol. Vamos a pasar al cuarto de los peces, kilis. Todo lo que veis aquí son kilis, en la inmensa mayoría. El agua es de color marrón, no quiere decir que esté mala. Es simplemente porque le añado turba y hojas de terminalia que tiñen el agua. Es agua de lluvia la que utilizo porque es lo más parecido al agua de su lugar de origen. Hay algunos que viven en charcas estacionales. Entonces los padres viven durante la época de lluvias y mientras están vivos desoban enterrando los huevos en la tierra. Una vez que la charca se seca, los padres se mueren y los huevos permanecen en estado latente hasta que llega la nueva época de lluvias y entonces empiezan a nacer. Estos, por ejemplo, son los ríbulus agilae, provienen de la guayana francesa, son de los peces más coloridos que hay. La temperatura de ellos suele ser 24 o 27 grados centígrados y el agua es prácticamente agua destilada. Casi no hay sales minerales en ella. Esto que veis aquí son mopas de lana donde ellos ponen los huevos. Lo que intentamos imitar son las raíces de las plantas donde en la naturaleza esconden sus huevos de los otros depredadores. A ver si logramos ver algún huevecillo aquí. En esta no. En este acuario que son ríbulus rectocaudatus, que los trajimos de Perú el año pasado, estuvieron desobando antes. Vamos a sacar la mopa. Se suele estrujar un poco, con cuidado de que no queden los peces dentro para no aplastarlos. Y vamos a mirar a ver si hay algunos huevos. Mira, aquí hay. Estos huevos son muy resistentes a las condiciones extremas. Tienen hasta siete capas que protegen al embrión. Con lo cual, si está fecundado, se puede aplastar con los dedos y no se rompería. Este, por ejemplo, se rompió. Quiere decir que no estaba fecundado. Vamos a mirar. Este lo estoy aplastando y no se rompe. Aquí podéis observar otro huevo más oscuro. Quiere decir que el desarrollo embrionario casi se ha completado y está a punto de nacer ya. Los metemos en el agua y aquí los tenemos esperando a que nazcan ellos mismos. Vamos a ver si hay alguno de los que estaban a punto de nacer, si han nacido ya. Mira, aquí estoy viendo ya un par de alevines. Aquí podéis ver una especie. Tuve la suerte de descubrirla en el 2004 en el norte de Brasil. Es un ríbulus. Estamos trabajando en la descripción. Se publicará en unas semanas y va a llevar el nombre de ríbulus y el segundo nombre, el nombre de mi hija. Alba, ríbulus Alba se llamará. La afición de los peces me viene desde que tenía seis años, que fue el primer pez rojo que me regalaron mis padres, en la típica pecera de cristal redonda. Y luego a los 14 años ya tuve mi primer acuario y luego me metí en la Sociedad Española de Quilis, la SEC. Formo parte de ella y es donde vas aprendiendo todo este mundillo que hay. Este es un paquete que recibí de Japón hoy por la mañana y debido al tipo de reproducción que tienen estos peces, pues nos permite enviar los huevos por correo. Viene una caja de forespan primero, que se hace en plan casero para aislarlo un poco de las temperaturas. Dos bolsitas pequeñas de turba. Cuando más o menos está para eclosionar, se abre la bolsa y se echa el agua. Al ser tan poca cantidad, no se va a apreciar muy bien. Pero tengo algunos de los que yo he recogido. Aquí, por ejemplo, hay uno. Está todavía por desarrollar bastante el embrión. Cuando está próximo a nacer, se pone más oscuro y se le puede apreciar perfectamente el ojo del pez. Es el momento en el que hay que añadirles agua, hacer posible agua de lluvia. Yo seguiré aquí con mi mundo de los Quilis y animar a que todo aquel que quiera meterse en este mundillo puede contactar conmigo o con la Sociedad Española de Quilis.